Mamá, quiero irme. Hoy a las dos de la tarde. ¿Qué? ¡Hazan! Saca a este infeliz. Amor, ¿pienes que puedo dejarte ir sola, mi niña? ¿Cómo podría dejar que te vaya sola? ¿Crees que puedo hacer eso? Yo lo sé. La familia de mi esposo. Hoy a las dos de la tarde en ATV. ¡Gracias!